Hola a todos, bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con Poplet, Poplet es una herramienta digital para hacer mapas y redes conceptuales, muy interesante, muy intuitiva, muy fácil de usar, vamos a ir sin más a buscar, el buscador Poplet, el primer resultado que arroja a Google, en ese clickeamos, vamos a ver esta opción que puede ser interesante a los fines de que ustedes puedan ver cómo funciona la herramienta, un tutorial como lo que estamos haciendo, si, uno le da Next a la próxima indicación y va comentando muy rápidamente de forma muy docente y muy clara, que se puede hacer, cuáles son las posibilidades de trabajo con Poplet, si, bueno, hay nueve opciones, así que uno le irá pasando y le irá mostrando lo que se puede hacer en cada caso, vamos a ir a registrarnos, ya que es la primera vez, vamos a ir acá, a Sign Up, y vamos a poner, a rellenar los campos para trabajar, vamos a ver si deja, lo deja, copia el resultado, contraseñas, repiten contraseña, agregan los términos y le dan siguiente, acá me van a decir que yo ya estoy, con esta dirección de correo, yo ya fui registrado, en el caso de ustedes no, porque va a ser la primera vez, con lo cual digamos, vamos a salir de, en este caso, y nosotros vamos a ir directamente a el inicio, a login, vamos a ir a iniciar sesión, estos campos que son los primeros conferencias, generalmente no dan buenos resultados, por eso yo sugiero directamente ir a este del medio, que es por si tiene problemas en el registro. En el caso del registro, el campo que yo no pasé porque ya estaba registrado, les va a pedir la opción de si quieren planes pagos o el gratis, que está a la izquierda, ustedes van a registrar en el gratuito, el que está a la izquierda, y seguramente les envía un mail de confirmación, de validación, en el correo, y ahí van a encontrar que aparece un mail de validación con un enlace que tienen que tocar para validar el proceso y para estar ya registrado definitivamente. Luego hacen este paso que es el de iniciar sesión, le podemos decir que nos recuerde el password, la contraseña, y nos logueamos. Fíjense lo que ocurre. Es la primera vez, digamos, a usted le va a aparecer esta cuestión. Le va a aparecer cómo hacer un poplet nuevo, la primera vez que entramos. Acá hay poplets de ejemplo, para que uno pueda ver. ¿Sí? Un poplet de ejemplo. Vamos al inicio, al home. Acá también los más populares, dice. Se puede recorrer acá, a ver, digamos, cómo hacen poplets que se supone que son muy bien realizados e interesantes, ¿no? Como este. Sí, muy cargado para mi gusto, pero bueno, una opción con muchos gráficos, que son interesantes. Lo que vamos a hacer es ver, de vuelta ir al home, y ahora sí, vamos a ir a nuestros poplets. Y acá lo que va a aparecer es, de inicio, hacer un nuevo poplet. Si pinchamos acá, nos va a decir que hagamos, que le pongamos un nombre. Vamos a poner prueba. Aquí, en este cartelito, en esta pestaña celeste, vamos a decir que lo hacemos y ya estamos dentro del poplet. Con un simple doble clic, ¿sí? Fíjense que ya con un simple doble clic, hacemos un pop. Esto sería un pop, digamos, el cartelito del pop. Que da el nombre a la aplicación, ¿no? Fíjense lo interesante de esto y lo fácil. Uno arrastra el conector y se arma otro. 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 Lo interesante de esto es que son editables, ¿sí? Son arrastrables, o sea, uno puede moverlos. Puede cambiar de color. Vamos a hacer pruebas distintas para ver las opciones de color que tiene. Sí, bueno. No son tantos los colores, pero tiene algunas opciones. Por defecto siempre lanza el negro. Igual acá hay una opción, por ejemplo, de fondo. Que no cambia demasiado, pero bueno. Nos da como otro marco, ¿no? Hace el cambio acá de nombre. Y demás. No mucho más que eso. Si no queremos ser tan egocéntricos, vamos. Acá, donde dice View, que es muy importante. El sacarle, ahí le sacamos en el View. Le sacamos acá con el Show Name Case. Y si lo ponemos, se vuelven a ver las etiquetas de cada cuadro. Esto es por si hacen trabajo compartido. Se le pone el nombre a cada cuadrito. Pero acá no queremos, digamos, que se vea el nombre. Entonces sacamos. Y otra cuestión interesante que tiene es esta de las imágenes. Ustedes van a ver en el de prueba que vimos anteriormente, en el tutorial que trae la aplicación, que acá se mostraba Vimeo, YouTube y para traer las imágenes. Lamentablemente han sacado YouTube y Vimeo no funciona. De hecho, ni lo intenten porque tilda la aplicación, tilda la máquina, todo. Tenemos que prácticamente resetear la máquina. No está funcionando Vimeo. Entonces la opción que tenemos como interesante es la de bajar imágenes. Acá abrimos la imagen. Fíjense lo que ocurre. Carga la imagen. La imagen tiene que ser bienita, no puede ser muy pesada porque si no, no va a dejar. Tiene que ser bastante menor a la 1 mega de peso. Eso se puede ver con lo que hubiera hecho en las propiedades de las imágenes, cuánto pesan. Y nos deja opciones de texto, muy poquitas, pero nos deja poner opciones de texto. Solamente un tipo de fuente, una fina de fuente, que es esta, la única fuente que permite. Y tres tamaños. Uno chiquitito, uno mediano y uno más grande. ¿Para qué? Para que justamente uno organice el mapa, el mapa conceptual. La realidad conceptual lo organiza en función del grado de importancia, de la prioridad que tiene cada cuadro. Este podría ser el central, esto es moverlos a los márgenes. Y justamente la jerarquía de la prioridad se va a dar el tamaño, el tipo de texto. Podemos hacer inclusive que la imagen sea aún más grande o puede ser más vertical. O más horizontal, eso justamente lo permite el poplet. Y de esto se trata. Armar el poplet, digamos, que uno quisiera armar. ¿Qué tiene interesante esto luego? Es que después, acá tenemos para ver la pantalla completa. La ruedita siempre es lo más importante de todo. Acá podemos generar nuevos poplets, por ejemplo. No es el caso. Acá eliminamos y le ponemos que si queremos deletear. La verdad es importante porque, bueno, guardamos los cambios por las dudas. Y lo más importante que tiene es esto. ¿Sí? Y el modo de presentación. Uno puede, a mí me gusta más este, pero hay dos modos. Este que es el que menos me gusta. Que graba y uno va ubicando, digamos, la... La... El orden. Por ejemplo, estamos grabando y estamos diciendo es más fácil de usar que el que sigue, pero tiene menos posibilidades. Entonces acá después, cuando presentamos, nos va a seguir el orden que le pusimos. ¿Sí? Exit. Vamos a limpiar. Esto, cuando tengan muchos, muchos, muchos poplets creados, es una herramienta de cuidado porque si ustedes hicieron 70 cuadritos y tocan esto sin querer, se les eliminan todos. Así que mucho cuidado con el clear, que es limpiar. Justamente saca todo el orden, digamos, que uno podría haber trabajado y si lo hacemos sin querer puede ser algo muy doloroso. Así que... Por el momento... Cuidado con eso. Luego vamos a ver... El tema acá, del View, del modo de presentación 2, que me parece más interesante. ¿Por qué? Porque uno puede... Da un poco más de trabajo, pero uno puede volver a repetir el poplet. Lo vamos a ver lo que quiero decir. Hacemos una. Hacemos dos. Hacemos el tres. Esto después, como yo lo acabo de hacer, se ajusta para que solamente se vea el poplet y no mucho más, porque si no se ven, por ejemplo, los de al lado. Esto se puede, fíjense, que se puede correr, se puede adaptar. Lo interesante, por ejemplo, de esto es que podemos volver a darle un ordenamiento a nuestro poplet primero. Si queremos hacer una secuencia y que no sea solamente una secuencia sucesiva de un elemento tras de otro, sino que podemos repetir algún elemento entre medio porque es el organizador, porque es el disparador, porque queremos que aparezca de vuelta, este modo nos permite eso. Por ejemplo, fíjense que está en el orden 1 y 4. Y recién, por ejemplo, el 5 lo podríamos poner acá. Y el 6 lo podemos poner en este. Vamos al modo de presentación. Y arranca la primera imagen como 1. Va al 2, va al 3 y, fíjense, va al 4. O sea que podemos repetir las veces que querramos, digamos, una imagen de referencia, quizás como un ordenador, digamos, de la secuencia de imágenes. El 5 y el 6. Otra cosa muy, muy importante, acá simplemente si salimos con esta crucecita, no con la otra que borra todo, es para salir de este modo de visualización. Lo más importante es que esto esté hecho público. Me dedica ahí la tercera opción, que es para que todo el mundo la pueda ver, todo el mundo pueda acceder a partir del enlace. Y lo salvamos en este modo, que no estaba. Estaba en el modo privado, por defecto, y lo pusimos acá, estaba ahí y lo pusimos acá, que es el que nos permite que todo el mundo pueda verlo si lo compartimos. Podemos adquirir un colaborador, a partir de un correo. No siempre funciona, pero a veces sí. Y después están las opciones de compartirlo por Facebook, por Twitter, de generar. Acá, este es muy interesante, el embeder. Podemos copiar este código y pegarlo dentro de otra aplicación y saber el poplet como una imagen miniatura que enlaza a este poplet dentro de un precio, un email, lo que sea. O podemos generar el típico enlace, que es el que pegamos en cualquier lado. También en nuestra red social, en un documento de texto, en un PDF, lo que sea, para que nos dirija al poplet. ¿Sí? O para compartirlo por correo, por como querramos. Bueno, eso es todo por el comporte. Creo que es una herramienta que nos permite hacer un montón de cosas y es muy sencilla de usar y nadie va a tener ningún problema, digamos, en encontrarle la vuelta para hacer mapas realmente muy buenos. Consejo siempre es que puedan hacer, si no están muy acostumbrados a la herramienta, un boceto primero, una especie de borrador, manual, en papel, y que después se arreglan a hacer el poplet si no estén muy seguros de lo que quieren hacer. ¿Sí? O sea, un rediseño de lo que harían en el mapa para después realmente realizarlo con el poplet. Fíjense que esto es por demás fácil, inclusive tiene una opción de comentario porque se trabajaran con otros. ¿Sí? Pueden requirir un comentario un poplet, por ejemplo, para que el otro colaborador, ¿sí? Bueno, vamos a adquirir este comentario, ahí. Vamos a salir del modo de comentario, pero ustedes cuando van ahí les van a tener comentarios y van a mirar la imagen, ¿sí? Que le ponen, por ejemplo, a otra persona que colabora para que, bueno, ahí nos está marcando que hay un comentario. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a salir del modo de pantalla completa. Y en principio estaría más que más que interesante para que ustedes puedan trabajar a partir de esto. Nos vemos.